Traicionera Si supieras lo mucho que he sufrido Si pudieras saber lo que he llorado Nunca más volverías de nuevo amigo Que una vez dejaste abandonado En sentido, consenso intensamente Pues jamás te creí tan ruda y falsa Solitario sufriré amargamente Del bocado y los besos que me dabas Traicionera Traicionera Pagarás por el mundo sin amor Porque en mi alma dejaste un gran tatar Traicionera Traicionera Pagarás hoy el tiempo tu traición Y que el cielo te mande tu perdón No te acuerdes jamás de aquellas horas No recuerdes que mucho te he querido Me da pena mirarte derrotada Me da pena mirarte derrotada Vete ya por piedad porque has venido Traicionera Traicionera Pagarás por el mundo sin amor Porque en mi alma dejaste un gran tatar Traicionera 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 Pagarás por el tiempo tu traición Y que el cielo te mande tu perdón Traicionera 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 Trae su nera Trae su nera Trae su nera